Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy haciendo este vídeo después de haber hecho otro vídeo que estaba mostrándoos un Ramune que ha venido expresamente, bueno expresamente tampoco, ha venido de Japón gracias a mi amigo Martí que ya sabéis que he comentado ya muchas veces que fue a Japón con su familia durante unas semanas y bueno ya volvió a su casa que ya lo he dicho también ya unas cuantas veces y ha traído pues cosas de allí, lo que ha podido también lo que le han permitido y algunas cosillas que tenía repetidas de Japón pues las ha traído y me las ha regalado a mí. Una de esas cosas ha sido una Fanta de Saboruba que el sabor es un casi o el mismo de unas Fantas que se venden aquí y también me ha dado un Ramune japonés que os lo he enseñado que bueno ya lo he puesto aquí en el patio, lo he puesto ahí junto con otros Ramune que ahí veis las botellas y bueno ese Ramune ya os lo vuelvo a repetir os lamento que no lo haya podido probar me da un poquitín de rabia porque está vacío lógicamente pero claro él ha traído el Martí y su familia y como es o era suyo estaban en todo su derecho de tomárselo. Como tenía dos, el segundo pues me lo ha dado a mí y por eso estoy muy contento a pesar de que es una lástima y me da un poco de rabia de haber probado ese Ramune que para mí es nuevo y que únicamente se vende en Japón, aquí en España, aquí en Barcelona, en Cataluña pues no se venda este Ramune, se vendan otros Ramunes más simples pues éste a pesar de que no he probado ni he podido olerlo me alegro de tenerlo sin, me alegro de tener yo la botella para coleccionarla y bueno de haberlo visto en persona pero me hubiese gustado probarlo y olerlo y eso es lo que me ha quedado la espinita clavada pero bueno no pasa nada al menos tengo la botella esa y tal y bueno en este vídeo chicos y chicas calleja estoy bastante contento y en fin porque quiero mostraros otras cosas más de mi amigo Martí de Japón y aquí está un KitKat chicos de chicas calleja que esto sí que la caja es la caja la caja es la caja pero al menos hay un KitKat aquí de estos, hay uno y bueno voy a quitarme la máscara porque la máscara ahora me está dando calor y no la voy a necesitar hasta más adelante al final del vídeo y ahora mejor no sé si me estaréis oyendo hablar un poco mejor pero bueno y tal pues esto este KitKat como podéis ver aquí es un KitKat que únicamente por ahora creo al menos que se venda aquí en Barcelona algún sitio que lo dudo pero aquí en Barcelona a la hora de vender según qué productos de Japón o de Corea o esto a menos que lo vendan en un sitio exclusivo no estará disponible y si hay KitKats de Japón son tan inútiles y lo digo así yo siendo de Barcelona somos tan inútiles a la hora de vender cosas que es tan difícil pedir un puto KitKat así para que lo traigan aquí a Barcelona y la gente lo pruebe me da muchísima rabia pero bueno este KitKat ha recorrido bastante distancia porque ya como he dicho mi amigo Martí lo ha traído de Japón y me ha dado la caja pero por suerte hay un KitKat aquí dentro y este KitKat es KitKat de melón japonés de Hokkaido que el Hokkaido creo que es una ciudad o una parte de Japón y bueno es tal como veis aquí en la foto y bueno voy a probarlo ahora así que esperar que lo voy a dejar en negro esto perdonad hay uno así que he aceptado únicamente hay uno no me he equivocado hay uno y es esto es pues este es el envase de este KitKat de melón japonés de la ciudad de Hokkaido y bueno ya sabéis como el resto de KitKat que hemos visto recientemente que vienen de Asia son así de pequeños y así de pequeños pues es un poco mierda porque ojalá fueran como el KitKat de chocolate de toda la vida como el original que estos KitKat fueran más grandes no tan minis y bueno voy a abrirlo así que perdonad si vuelvo a dejar la pantalla del móvil o sea la cámara a oscuras porque necesito abrirlo y tengo que usar las dos manos vale lo estoy abriendo vale aquí lo podéis ver que lo he abierto y no sé si me ha venido ahora el olor de este KitKat creo que huele un poco de lejos vale lo estoy sacando lo estoy sacando lo estoy sacando ahí veis el color ahí lo veis es el mismo que el de el de la caja iba a decir del cartel pero bueno de la caja y si es un melón japonés me dejo caído y bueno voy a olerlo a ver que tal hostia huele huele bien huele de puta madre huele bien es que huele bien increíble vale voy a intentar romperlo así que un momento un momento perdonad si perdonad por dejar tantas veces el móvil con la cámara tapada pero es que no puedo dentro de las dos manos vale ya lo he roto y voy a probar este huele bien y lógicamente debe de saber bien voy a probar mmm mmm ahí está le he mordido y si eh está buenísimo me encanta oh madre mía qué bueno está vale voy a tirar el envase o el papel con el que iba el KitKat vale ya está tirado a la basura y bueno chicos y chicas callejas luego traeré otro vídeo de KitKat porque tengo unos cuantos más pero los demás KitKats que tengo ya son KitKats repetidos que hemos probado y que por suerte venden aquí al menos que dejen de venderlos o se hayan agotado y de un KitKat también nuevo que no se vende aquí únicamente se vende en Japón y lo estoy viendo en persona y no lo voy a enfocar y que sí que lo he visto no en persona pero sí que lo he visto en páginas como en la página web de Japón Shop que este KitKat sí que lo venden ahí y que este KitKat gracias a mi amigo Martí también viene de Japón y hay unos cuantos también para mí dicho esto voy a ponerme la máscara un momento pido disculpas pero es que enlito las manos y bueno bueno ahora ya me he puesto la máscara y bueno espero que os haya gustado este vídeo de este KitKat de melón japonés procedente de Hokkaido y si os ha gustado ya sabéis darle like a mí me ha encantado este KitKat está buenísimo y es una lástima que no venden aquí porque compraría más a menudo este tipo de KitKats porque es que merece la pena están muy buenos y bueno ya sabéis dejarle like si os ha gustado este vídeo suscribiros a mi canal si no estáis suscritos para formar parte de la familia Calleja y ser auténticos chicos y chicas Calleja y ayudar al canal ya sabéis que podéis también dejar comentarios de cualquier tipo con respeto ya sean saludos, ya sean sugerencias, opiniones y estas cosas podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares y el resto de la comunidad de Youtube para darme a conocer y ya sabéis que es gratuito, que no cuesta nada y que no estáis obligados a hacerlo si queréis hacerlo lo hacéis y si no no, lógicamente y me despido mostrándoos nuevamente la caja del KitKat de melón de Hokkaido y me despido, ahora sí que sí y hasta la próxima chicos y chicas Calleja ¡Gracias!